Señores, el Chacal lo volvió a hacer. Pónmelo. Música de que lo volvió a hacer. Ay, qué poca expectativa tienen ustedes en la vida, muchachos. El Chacal, artista censurado por varios años en este programa, nos vuelve a sorprender positivamente en uno de sus conciertos cuando, mientras todos esperaban que le diera cintura al piso, como siempre hace, sacó un pullover de... Díaz Canel, sin ganas. Mira a ti, mira a ti. Vamos a cantar un día. ¡Abrazo para Michach, mi gente! Espérate, 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 espérate. Yo siempre estoy... Papi, yo siempre estoy jodido en esta situación. Yo quiero mucho, me arrojé, me arrojé. Es un loco, me lo quiero. Guadalupe, gracias. Gracias, bro. Gracias, gracias. Gracias, por lo que estamos aquí. Sin nada. Yo voy a decir una cosa. Sin nada. ¿Hay quien quiere este pullover? ¿Hay quien quiere lucir este pullover? Pero tiene que ganar, papi. Bueno, ya. Y me gustó también, gracias Chacal. Y me gustó también ver al Michach. ¿Viste? Singao. Por ahí abajo. Singao. Me gustó. Me gustó ver... Oye, como han evolucionado, ¿verdad? ¡Qué bonito! A ver, un aplauso para los muchachos. ¡Bravo! ¡Bravo! Me gusta. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, Chacal. Me gustó, Chacal. Me gustó verte así. ¿Viste que no es tan difícil? ¿Viste? Dí...